Hola, soy Carlos Torres, subgerente de capacitación de la Cámara de Comercio en Lima. Hoy hablaremos sobre la importancia de la inversión en capacitación de los empleados para aumentar la productividad. En muchas oportunidades, los pequeños emprendedores relegan a un segundo plano la inversión para capacitar a los empleados, especialmente cuando sus empresas trabajan con presupuestos apretados. Si este es su caso, debes saber que el entrenamiento de personal puede traer múltiples beneficios y acelerar el crecimiento de tu negocio. Uno de los grandes impedimentos para que las pequeñas empresas inviertan en la capacitación de sus empleados